Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, continuamos aquí con estos combates épicos de Naruto Y nos toca contra Sasuke, si, al equipo 7 contra Sasuke que van a... A la de esto donde está Orochimaru, a la... Eh, no me sale coño En fin, y vamos a darle para el pelo al Sasuke este de los huevos Mierda, mierda, que me está dando el cabrón Me ha dado, me ha dado Se ha puesto chungo el Sasuke de los huevos De puta madre, tío Toman, toda la cepa Listo, que es un listo A ver si viene o tengo que ir yo todo el rato Enganchao Vale, ya se pone tontito Puto Sasuke Y un escudo de Naruto Toma, ostión, listo En todo el careto ¿Por qué? ¿Por qué no se sabe? ¡Sasuke! Vale, a volar, gilipollas Que guapa Vale, se cambia aquí cuando eran pequeños Que esto también lo podría hacer porque tengo el primer juego Bueno, bueno Puto Sasuke Puto Sasuke ¡Joder, pedazo boloncho de fuego, ¿sabes? Que lo ha tirado, que mierda ¡Joder, pedazo boloncho, que lo ha tirado! ¡Joder, pedazo boloncho! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.